¿Te imaginas ganar dinero con Tinder? Sí, esa famosa aplicación de citas que estoy seguro que muchos de ustedes utilizan. Les cuento que en el video de hoy vamos a ver un nuevo Prime List de una aplicación que es la sensación ahora en Asia. Podríamos decir que es el nuevo Tinder, pero de la India. Si quieres saber cómo participar paso a paso y con manzanas, acompáñame en este video. Hola equipo y bienvenidos a un nuevo video de Generato Solo. Espero que todos estén muy bien y antes de empezar quiero recomendarles de sobremanera que vayan a seguirme a Twitter porque al momento de ver este video ya puede haber un Twitter muy importante al cual le van a poder sacar provecho. Y ojo, tampoco se olviden de revisar este tweet para las personas que estén interesadas. Y recuerda que si tú estás acá porque quieres ganar dinero con criptomonedas y que te explique paso a paso y con manzanas cómo hacerlo, te invito a que le regales un poderoso like a este video y no olvides suscribirte y activar la campana, ya que en cada video vemos diferentes formas para ganar dinero. Ahora sí, vamos a arrancar y vamos a hacerlo paso a paso y con manzanas. Recuerda que todos los links los estoy dejando en la descripción, incluso los de mis redes sociales para que vayas a seguirme. Perfecto. Vamos a ingresar al primer link, que es el del Prime List de Gary. ¿Qué cosa es un Prime List, Luis? Por si es la primera vez que estás viendo un video mío rapidísimo. Te podría resumir que es una IEO, una Initial Exchange Offering, donde nosotros vamos a poder comprar tokens baratos y en el momento de que se liste los vamos a poder vender caros, digamos teniendo un profit, una ganancia que por lo general se ha dado sí o sí, siempre y cuando te permitan comprarlos. Ahora te voy a enseñar paso a paso todo lo que tú necesitas saber para poder participar. Ojo que no sólo aplica este, sino que también aplicaría a los siguientes que vengan siempre y cuando tengan las mismas reglas. Perfecto. Ojo, una vez que estés en esta pantalla, si es que no tienes una cuenta, en la parte superior derecha te va a aparecer para que te crees una. Ojo que es un link con beneficios, por si acaso. Luego de eso vamos a volver a esta página y te voy a explicar cómo va a funcionar. Solo tienes que tener pendiente que tienes que estar atento a esta hora. Ojo, a este timer. Una vez que se termine, que va a ser el 18 de enero a las 10 de la mañana UTC, tú vas a tener que estar ahí listo para tomar alguna acción que ya te voy a comentar. Luego de eso, nosotros tenemos dos opciones para participar. Esto ya les he comentado en otros videos, pero no tengo ningún problema de volver a hacerlo por si por ahí salió alguna pregunta y espero responderla aquí. Entonces nosotros vamos a poder participar por una parte de cola que vendría a ser netamente suerte y algunos requisitos que tenemos que cumplir. Y por el otro lado, vamos a poder participar teniendo HT, que es la moneda de jugo vi. Parece que han escuchado los usuarios porque el prime list anterior de love no salió para mí nada bien. Yo no pude participar. Sé que hay personas que sí han logrado participar con dos, tres dólares que obviamente igual los han podido multiplicar. Me parece que unos tres pasaron unos 15 dólares. Obviamente también depende en el momento que los hayan vendido, pero de todas maneras, como siempre les digo, todo suma perfecto. Ahora, cómo vamos a poder participar? Primero les quiero comentar un poquito sobre esta aplicación. Como les he dicho, es una es una página que se llama Gary Network y como les he dicho, vendría a ser una especie de Tinder de la India bien, donde el total supply es de mil millones de tokens. Hay una circulación de 43 millones. Después el precio va a salir a 20 centavos. Eso es muy importante. Luego de esto, como les he dicho, las dos formas para participar o cola o holding de HT. Acá hay otro tema más importante todavía, porque para la location, digamos lo que han destinado para este prime list es de cuatro millones y medio de tokens ojo de tokens y lo más importante aún es que han vuelto al 50 50, es decir, 50 por ciento de estos tokens para las personas que van a entrar a una a un tipo suerte, digamos, y el otro 50 por ciento para personas que holdean el token HT. Si es que entras por el lado de la suerte, compras máximo 50 dólares y si es que tienes holding de HT, vas a poder comprar máximo dos mil dólares, entre comillas. Ya les voy a decir por qué siempre y cuando también tengas muchísimos HT después obviamente se paga con UST las descripciones del proyecto. Se las dejo para ustedes, como les he dicho, para mí vendría a ser una especie de Tinder de la India, pero si ustedes quieren conocer más, se van a ir acá hasta abajo y acá van a encontrar los links. De todas formas, como siempre les digo, yo les sugiero que vayan a investigar, que vayan a visitar sus redes sociales. Por ahí de repente hacen otros airdrops, algunos sorteos. Siempre es bueno darse una vuelta y para que ustedes también sepan cómo va a funcionar este proyecto. No es cierto. Entonces, qué es lo primero que tendríamos que hacer? Como les he dicho, primero tendríamos que nosotros estar atentos a esta hora, que sería el 18 de enero a las 10 de la mañana UTC. Por qué? Porque a esta hora nosotros vamos a pre registrarnos. Ojo, tenemos que hacer un pre registro donde solo es presionar un botón y ahí te va a aparecer y te quieres registrar con HT o quieres participar por el lado de la cola para participar con HT mínimo necesitas 300 HT. Mínimo 300 HT. Los compras rapidísimo en Market y te vas a comprar HT de repente con USDT. Ya mostró en otros videos cómo se hace y listo. Ojo, vamos a empezar por esta parte del HT. Dice en total cuántos HT vas? Yo tengo cero, pero le vamos a dar en ver detalles y empieza a considerarse desde el 15 de enero. Es decir, hoy día, si es que estás viendo, no lo sé, 14 de enero, tienes tiempo para comprar por lo pronto tus 300 HT siempre y cuando quieras participar por ese lado. Después van a ir viendo en promedio. Como te digo, cuántos HT tienes? El 15 me aparecerían, por ejemplo, 300. El 16, si es que no los toco, siguen los 300, el 17 300. Entonces, con eso yo ya estaría calificando para participar por el lado de los HT. Ahora vamos a ver qué tengo que hacer para participar por el lado de la cola. Hay que cumplir unos requisitos, como les dije y nos dice mantén un volumen de 200 dólares diarios haciendo trading. Perfecto. Cómo vamos a hacer eso? Y tú le vas a dar clic acá donde dice si details para ver los detalles. Me dice que el 12 yo no hice nada. El 13 no hice nada. El 14 tampoco he hecho nada. El 15 todavía no se sabe. 16, 17, 18 todavía no se ha visto. Entonces, cómo se obtiene ese volumen de trading? Puede ser que para algunas personas sea un poco más complicado por el tema del dinero, pero de repente es que tú tienes poco capital, pero eres un crack tradeando. Lo vas a poder hacer esto con ojos cerrados. Entonces te voy a mostrar solo como ejemplo. Ojo, de todas formas, acá es donde viene el momento del descargo de responsabilidad. Todos los videos que yo hago son con fines educativos. Todo lo que tú estás viendo acá no es una recomendación de inversión. Yo no soy un asesor financiero y haz tu propia investigación. Pero si en este caso me preguntas si yo lo voy a hacer, si yo voy a participar. Claro que sí, porque lo que traigo en el canal es porque para mí al menos me está funcionando y me está dando resultados. Entonces vamos a hacer clic acá en OK y ahora sí, vamos a hacer una muestra de cómo se podría tradear estos 200 dólares para esto. Tú también ya deberías tener dinero en tu cuenta de Huobi y ojo, puede ser que por acá te aparezcan que necesites pasar el Calle C, que es el sistema de verificación que ellos tienen. Si no te aparece, te vas a ir acá a la personita y le vas a dar clic acá donde dice Identification. Perfecto, entonces le vamos a dar acá en Markets para empezar con la explicación de cómo tradear ese volumen de 200 dólares, porque yo sé que hay muchas personas que recién están empezando y lo primero que tú deberías tener claro es qué moneda quisieras comprar. Definitivamente no puedes tradear entre dos monedas estables. No puedes cambiar USDT por USDT porque no te lo va a contar. Lo que yo quiero hacer es un ejemplo, lo voy a hacer con Litecoin. Bien, entonces yo escribo acá LTC y voy a buscar LTC con su par USDT. Selecciono y nos va a aparecer esta pantalla. Ojo, para este momento tú ya necesitas haber tenido USDT en tu cuenta y acá te aparece qué quieres hacer, comprar o vender LTC. En este caso yo quisiera comprar el precio actual es de 144,43 centavos. Entonces yo le voy a dar a precio de Market solo como ejemplo. Ojo, solo como ejemplo. Le doy acá y quiero comprar mis 200 USDT perfecto y le doy en comprar. Acá yo tengo 290, le doy en comprar y esto se ejecutó rapidísimo. De todas formas, yo te recomendaría que tomes nota al precio que compras, al precio que vendes para que también hagas un balance. Y como sabes, los exchanges te cobran un pequeño fee por las transacciones que haces, pero tú al momento de registrarte con el link que te he dado, te vuelven un porcentaje de esos fees que te cobran. Entonces bajamos un poquito y acá le puedes dar en order history para ver cómo has cambiado estas monedas. Le vamos a dar y acá nos aparece que es una orden de compra a precio de mercado. 200, en total me han dado 1.38 Litecoin y el precio promedio al que he comprado ha sido de 144.47. ¿No es cierto? Entonces, miren, acaba de subir a 144.50. Diríamos que si es que lo vendemos, podríamos estar ganando, digamos, entre comillas, es esa cantidad de 3 centavos por la cantidad de Litecoin que nosotros vendamos. ¿No es cierto? De todas formas, esto ya se los dejo para ustedes. Pero miren, 144.52, yo como ejemplo lo voy a vender. Entonces le voy a dar acá en Market y le voy a dar en todo el 100% que es lo que acabo de comprar. Le doy acá en Vender y perfecto. Bien, ya tendría de nuevo mi dinero, digamos. Pero como puedes ver, yo antes tenía acá 290 punto algo, ahora tengo 289 punto algo. Esa diferencia, digamos, a pesar de que lo haya vendido un poquito más caro, es por los fees que te cobra el exchange, como en todos los casos. Bien, ahora sí, vamos a volver ahora al Prime List. Para esto podemos hacer clic acá en el logo y vamos a seleccionar acá el Prime List de Gary, que nos aparece en un banner. Ahora sí, miren, ya cambió esto. Ahora me aparece que tengo 57. Hey Luis, pero tú cambiaste primero 200 y de ahí vendiste 200. ¿Y por qué te aparece 57? Le vamos a dar acá en donde dice Ver detalles y me sale 399 lo que acabo de hacer hoy día. ¿Y por qué me sale entonces 57? Porque les he dicho que eso es average, esto es promedio. Entonces, si nosotros dividimos 399 entre la cantidad de días, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, agarramos 399 entre 7, nos da los 57 dólares en promedio. Esto debería ser igual a 200 por si yo quiero participar. Espero por lo pronto que haya quedado todo claro. Ahora, ¿qué sigue? Una vez que nosotros nos hayamos pre-registrado según alguno de los dos modelos, nosotros necesitamos por lo menos tener 50 USDT en nuestra cuenta Spot, que al momento de pre-registrarnos se van a bloquear. Una vez de que se bloqueen, llega el periodo de venta y ahí te va a tocar ver si es que participas o no participaste. Si es que eres uno de los afortunados y te fuiste por el lado de la cola y te cambian tus 50 tokens por el token Gary, en este caso, para mí sería un golazo. Porque hemos visto ya casos que han cambiado esos 50 y esos 50 se convirtieron en 1000 dólares. Una cosa pero de locos. Entonces, si es que no eres el afortunado y no te corresponde en cambiarte esos tokens, simplemente se te liberan y no pasó nada. Por el lado de los HT, tú también tienes que tener esos 50 USDT ahí, se te van a bloquear y ahí van a ver cuántos tokens te podrían dar. Como sabemos, cada vez más personas holdean este token HT y de esa forma para garantizarse, digamos, una entrada a estos primelists. Entonces, sería buenísimo que nos cambien esos 50 USDT por el token Gary, pero no va a pasar. Últimamente te han estado dando 3 dólares, 4 dólares. En el mejor de los casos, creo que 5 dólares. De todas formas, como les he dicho siempre, todo suma. No pretendas hacerte millonario de la noche a la mañana. Posiblemente haya otros launchpads que sí te pueden dar mucho más dinero, pero también te piden unos requisitos que son pero de locos. Tener mínimo 50 mil dólares, 80 mil dólares, ya sería una cosa de locos. Yo sé que hay personas que lo hacen y que incluso viven de eso, pero nosotros vamos a ver opciones más aterrizadas, digamos. Pero ojo, que si también las quieren ver, sin ningún problema, me pueden dejar en los comentarios para que se las pueda traer. Bien, entonces familia, después de eso, nosotros tenemos que tener claro a qué hora se liste el token. Para esto vamos a irnos a esta página donde tenemos más instrucciones. Bien, vamos a bajar un poquito más que lo tenía por aquí. Miren, de 300 HT a 1000 HT te dejaría participar con 50 USDT, que es lo que te acabo de decir en el video. Y finalmente el token Gary se va a listar el 18 de enero a las 13 UTC. Tú tienes que ver a qué hora sería ese horario UTC en tu país para que no te lo pierdas. Después de esto, acá también un pequeño anuncio chiquitito. Lamentablemente estos prime list no están disponibles para Venezuela, pero por ahí, por ahí sé que se está haciendo un poquito cada vez más de gestiones para que se pueda abrir esto para Venezuela. Yo también por mi lado estoy peleando por ahí, aportando con un granito de arena para ver si me escuchan también y podemos traer esta muy buena oportunidad. Familia, yo voy dejando este video por aquí, esperando de todo corazón que les haya gustado la explicación paso a paso y con manzanas. Y obviamente esta muy buena oportunidad. Ya saben que si fue así, me pueden regalar un poderoso like y no olviden suscribirse por si aún no lo han hecho para que no se pierdan los próximos videos. Ojo, como saben, vayan a seguirme en mis redes sociales para estar un poco más conectados. Nos vemos hasta la próxima familia. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.